Buenas noches, nos encontramos en la sala, en el salón parroquial de Las Higueras, donde, bueno, en estos momentos están haciendo el cierre de un operativo de saturación que se ha hecho en Las Higueras, algo que es común en la localidad de Río Cuarto. Me encuentro con el jefe de la departamental, Gustavo de la Mea. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches para usted y los vecinos de Las Higueras. Bueno, la verdad que muchos vecinos, a nosotros como medio, nos consultaban qué es lo que estaba sucediendo durante la tarde de este día, ¿no? Nosotros ya teníamos notificado de este operativo, pero bueno, vamos a aprovechar que lo tenemos en estos minutitos para que le cuente a la gente lo que estaba sucediendo y lo que va a suceder de aquí en adelante. Bueno, hace un mes más o menos que estamos con nuevos operativos, nuevos métodos de acciones de trabajo en la ciudad de Río Cuarto y hoy lo hemos extendido a la localidad de Las Higueras, que somos hermanos, estamos a la par en la ciudad. Y bueno, es un operativo de saturación en bloque donde intervienen distintas unidades especiales en la policía, la gente de aquí, los policías de aquí de la localidad de Las Higueras, estuvo trabajando el ETER, el SIOM, unidades especiales como caballería, motocicletas. Así que, bueno, ese es el grupo de trabajo para desplazar sobre el territorio. Bien, realmente han trabajado en conjunto también con el personal de la Municipalidad de Las Higueras. Por supuesto, este es un trabajo integral donde cada uno coloca sus recursos y el trabajo unido siempre da mayores resultados. Como la ciudadanía también, tiene que estar unida a la policía, llamar cuando vea alguna persona sospechosa, cosas de que nosotros nos lleguemos y podamos identificar. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, a través de este medio, que es FM Soledad, también queremos aprovechar para que la gente se vaya enterando de cada una de las circunstancias a través de la policía de la provincia de Córdoba. Así que, bueno, nos pone muy contentos que esto esté dando resultados que en este caso son positivos, ¿no? Así es, estos operativos van a continuar. Vamos rotando desde la ciudad de Recuarto por distintos barrios y también como lo hemos hecho hoy aquí en la localidad.